Bueno, el que puede permitírselo tiene claro que un clásico que nunca falla en Navidad es el jamón. Pero, ¿de verdad saben cómo aprovechar un jamón al máximo? Como asegura el dicho, del cerdo se aprovechan hasta los andares. ¿Y tú también una cerveja? Para Ángel todos los días es Navidad, porque no hay mediodía que no se pase a tomar su tapita de jamón del bueno. ¿Cuál es su preferido? ¿El jamón? ¿Son los embutidos? El jamón. El jamón, ¿lo tiene claro? Hombre, claro. Sea en el formato que sea, para tomar o para llevar. El cliente ha comprado un jamón entero y nosotros estamos regalando el loncheado y se le prepara el loncheado y se le envasa el vacío. Y así es como lo entregamos desde la tienda. ¿Y eso? Se dan cortaditos para hacer caldito. ¡Qué rico! ¡Ay, el jamón es el gran amigo del hombre! Les presentamos el jamón de guijuelo, el ibérico más premiado del mundo. No me dirán que no les trató bien. Con tu permiso no me espero. Nadie le dice que no a una buena tapita de jamón. Desde luego. Jamón es de entre 140, 220 y 340 euros. Y ya que por estas fechas nos damos el capricho, aquí van las claves para dar en el clavo. Lo primero es la grasa. Tiene que ser una grasa, si te das cuenta se nos mete el dedo. Fíjate la patita fina. ¿Si la pata no es tan delgadita? Pueden ser dos cosas, que el animal no ha caminado mucho y aparte que no es un ibérico puro 100%. Yo no sé si ustedes han cortado jamón alguna vez en casa. Lo he destrozado, no tengo arte para esto. Pues si quieres convertirte en el as del corte, escucha, toma nota y ten a mano un cuchillo bien afilado. Pues eso es importante. Luego pues como ven una lonchita finita de unos 5 centímetros y que sea de bocado. Mira, un bocadillito de jamón por 360 y no te puedes ir sin llevarte también un cono, un cucurucho de piruta de jamón. El cucurucho vale 2,95. Yo hoy por 7 euros me lleno la tripa y de lujo.